¡Bonito día! Si eres el responsable de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa y te estás preguntando cómo hacer, cómo diseñar el plan de trabajo anual de este sistema para el 2023, toma nota porque este video lo he preparado especialmente para ti. Lo primero que te quiero mostrar es el formato que podrás utilizar para documentar este plan de trabajo y el formato que te voy a presentar a continuación tiene no solamente los requerimientos que normalmente la norma nos hace sino que va un poquito más allá. Tómale pantallazo para que lo puedas luego diseñar parecido o igual en caso de que te sea útil. Lo primero aquí iría el logo de tu empresa, el nombre del plan, entonces yo aquí te sugiero agrégale año 2023. Luego, muy importante, el código, la versión y la fecha, quién elaboró, quién revisó y quién aprobó este plan de trabajo. Me parece muy importante agregar la fecha en la que lo elaboraste, entonces ejemplo hoy, la fecha de aprobación que por lo general es unos días después cuando se lo presentas a la alta dirección y te aprueban no solamente el plan sino el presupuesto para poderlo ejecutar. Y por último, fecha de actualización. A mí me gusta incluir esta fecha de actualización porque por lo general dentro de un plan de trabajo me reservo una vez al mes para revisar, hacerle seguimiento a todas las actividades y de esa manera garantizar que al final del año yo tenga una muy buena ejecución de todas mis actividades. Muy bien. Siguiente. Yo sé, la norma no le exige, pero recuerda que mi enfoque no es que tú seas un pichón de abogado, es decir, una persona que ahí como que ayuda a cumplir la norma. No. Los prevencionistas somos profesionales de nivel estratégico. Te evaluamos los riesgos para ayudarle a las empresas a ser más exitosas y para eso tu enfoque no puede ser exclusivamente el cumplimiento legal. Lo que te tienes que preguntar es cómo desde mi profesión puedo aportar mayor valor porque si aportas mayor valor las empresas te van a reconocer con mejores condiciones laborales y adicional a eso con mejores presupuestos para que puedas implementar los controles de seguridad que sabes necesitan en esa organización. Entonces, importantísimo, agrega el campo de seguridad y salud, este plan en específico, ¿a qué parte de la estrategia corporativa responde? En español ninfa porque no entiendo. Define a cuál de los objetivos estratégicos del año es que este plan va a aportar. Ejemplo, supongamos que la empresa es un restaurante y para el próximo año tiene la misión de abrir nuevas sucursales. Pregúntate, ¿cómo desde seguridad y salud en el trabajo yo le puedo aportar a mi empresa para que la apertura de esas nuevas sucursales no genere riesgos, no genere dificultades, no genere incumplimientos normativos, no genere problemas mayores? Esa es tu misión. Entonces, si este plan anual va a enfocar todos sus esfuerzos, ayudarle a esa empresa a gestionar ese nuevo cambio, pues yo siendo tú lo colocaría aquí. ¿Sabes por qué? Porque al final del semestre, al final del año, al gerente le va a quedar claro que la apertura tan exitosa de esas nuevas sucursales también fue gracias al aporte que desde seguridad y salud en el trabajo se hizo. Y de esa manera te vas a empezar a distinguir, te vas a empezar a comportar como un verdadero prevencionista, no como una persona que colecciona normas y obliga al gerente a que las cumpla, sino como una persona que está entendiendo el contexto de la organización, que está viendo de manera estratégica su participación dentro de la empresa y que por tanto le está ayudando a esa organización a ser más exitosa, a ser más productiva. Porque recuerda algo que nunca se nos puede escapar. Si a tu empresa le va bien, van a existir recursos con los cuales se van a poder implementar todos los controles de seguridad que tú deseas implementar. Pero si la empresa no es rentable, si la empresa no abarca el mercado, si la empresa no es exitosa, adivina cuál es el primer proceso que van a empezar a recortar, el tuyo. Entonces por eso tenemos que aportar valor. Y una manera de hacerlo es que este plan anual responda a esos objetivos estratégicos de la organización. Segundo, cuál es la política de seguridad y salud asociada a este plan. Y por qué me gusta traer la política al plan anual. Porque se puede generar un ciclo de proceso. Me explico. Mira, mira qué tan bonito es. ¿Qué pasa si yo cumplo con esta meta? Pues estoy cumpliendo esta actividad. Si yo cumplo esta actividad, voy a poder tener información para cumplir el indicador del objetivo. Si tengo esta información, seguramente estoy cumpliendo la meta del objetivo. Si estoy cumpliendo el objetivo, estoy cumpliendo con la política. ¿Eso qué significa? Que esas actividades que tú vas colocando aquí no es las que a ti te salgan. Son las actividades que se requerirían para que esa meta del objetivo se cumpla. Porque si se cumple ese objetivo, se cumple la política. Y si se cumple esta política, la empresa cumple la estrategia corporativa. Si la empresa cumple la estrategia corporativa, se va a volver exitosa. Si se vuelve exitosa, habrá mejores recursos para ti y para tus procesos. Ese es el enfoque estratégico de cómo es que se hace un plan anual. Ahora bien, esta es la parte documental. Es decir, esta es la evidencia que debe tener actividad, metas, responsable, la definición de en qué momento del año lo vas a hacer. A mí me gusta incluir este cuadrito de seguimiento, cuáles son los recursos que se requieren y cuál es la evidencia o el entregable. También me gusta crear una fórmula para que cada vez que yo califique aquí, a mí me vaya diciendo cómo va el porcentaje de cumplimiento. Y naturalmente también me gusta graficarlo porque es muchísimo más fácil para presentar cada mes los informes de la revisión por la alta dirección. Entonces, me gustaría mucho que tomaras nota. Si me preguntas, MIMPA, ¿cuál es el paso a paso para realizar de manera correcta el plan de trabajo anual? Yo te diría sigue los siguientes. Primero, definir, analizar la planeación estratégica y preguntarte cómo desde seguridad y salud en el trabajo puedo aportarle al cumplimiento de esos objetivos de la organización. Segundo, haz una lista de necesidades de ese sistema. Revisa las acciones correctivas, la matriz legal, la matriz de riesgo, el perfil sociodemográfico, los resultados de la encuesta de condiciones de salud, los resultados de los exámenes médicos, los resultados del plan de formación, del plan de trabajo anual del año pasado, los resultados de las no conformidades de las acciones correctivas y preventivas, de las inspecciones que existe. Es decir, revisa todas las fuentes de verificación de tu sistema y haz una lista completa de todas las prioridades. Y como sabemos, en seguridad y salud los recursos son escasos, aunque haya una teoría universal que diga que no. Entonces, yo te sugiero, después de que sacaste la lista de todas esas tareas que te quedaron pendientes del año anterior, prioriza y podrías priorizar por número de expuestos. Ejemplo, ninfa, voy a priorizar la compra de los alimentos de protección personal para las señoras de cocina, porque las señoras de cocina son 10 trabajadoras, en cambio la secretaria que necesita, ejemplo, voy a inventar cualquier cosa. Un mouse ergonómico es una sola persona, entonces voy a priorizar la compra de los EPPs porque me afecta más personas. Eso significa que estás priorizando por cantidad de expuestos. Una segunda manera de priorizar podría ser, voy a priorizar por la gravedad, es decir, por la severidad de la consecuencia en caso de que ese riesgo se me manifieste. Ejemplo, voy ninfa a instalar una línea de vida que se necesita para unos trabajos en altura porque es mucho más severo las consecuencias de una caída de un techo de tres metros a, ejemplo, solo ejemplo, las condiciones ergonómicas de la secretaria que no tiene el mouse ergonómico. Entonces voy a hacer primero la línea de vida y después voy a comprar el mouse. Estarías priorizando por severidad. Y la tercera, que lamentablemente también hay que priorizar por esa, es la disponibilidad de recursos. Como cuando el gerente te dice, tengo para el mouse pero no para la línea de vida. Muy bien. Después de que priorizaste, entonces ahí sí vas a documentar tu plan de trabajo. Y ese plan de trabajo lo vas a dividir en dos tipos de actividades. Actividades de sostenimiento, es decir, todas las actividades que legalmente tú tienes que ejecutar todos los años para que ese sistema no vaya a bajar su nivel de implementación y luego en una visita de ARL o de ministerio vayas a tener algún inconveniente. Como por ejemplo, cuando te dicen todos los años hay que hacer un simulacro, todos los años hay que hacer una auditoría. Sí o sí esas dos actividades las tienes que incluir. Esas actividades de sostenimiento, yo te sugiero, sean el 60% de las actividades que coloques en ese documento. El resto, el otro 40%, son las actividades de mejoramiento o de impacto estratégico, es decir, todas las que previamente priorizaste. Estoy absolutamente segura porque con mis clientes pasa que si diseñas el plan de trabajo de tu empresa este año siguiendo este orden que te acabo de enseñar, vas a poderte destacar y ese sistema de gestión va a ser no más un cumplimiento legal, va a convertirse en un instrumento que le aporta verdadero valor a las empresas y si tú aportas valor vas a recibir mejores condiciones y mayor valor. Soy Ninfa Vega, directora de Escuela Eje y espero haberte aportado valor con este vídeo. Si es así, te invito a que apoyes nuestro trabajo, te suscribas a este canal y me dejes un comentario. Y si deseas ser el prevencionista que toda empresa desea contratar, te invito para que te matricules en nuestros diplomados 100% virtuales, prácticos, que te enseñan el paso a paso correcto para que te destaques en seguridad y salud en el trabajo.